Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primero del iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Focus Radio, la plataforma que te pone, adelante y adelante Tú lo sabes Bueno que chévere saludos y bienvenidos, aquí estamos ya en los Focus Radio desde República Dominicana Hoy en la cabina una mega estrella de la música urbana aquí en República Dominicana Señores, según reportes me dicen que no le cago un centavo más en su cuenta de banco ya Señores, llega el Napo con su Scarlet Report No va a decir tan sabio el Napo Si no, a ver si me queda algo, un poco de sabiduría todavía Sí, llegó tarde el maldito Un placer le traigo, hombre, ya lo voy a seguir Mira el saludo de hoy Perdóname Oh oh Por aquí la primera ganadora de la noche que es doble hoy ¡Eva! ¡Venga! ¡Eva! ¡Bienvenida! Nosotros estamos dando 500 dólares todos los días, Napo Yo no me pierdo de programa Yo voy a estar ¿Cómo está usted? Bien ¿Y qué edad usted tiene? ¿Cómo? ¿Edad? ¿Edad? Eso no se dice No, lo tienes que decir Nosotros tenemos unos rangos de edad aquí como de 18 a 35 Ella tiene 35 ¿Cuándo? 35, 35, 35 ¿Cómo usted diantra se topó con Jalofoques Radio? ¿Cómo se topó con Jalofoques Radio usted? Por las redes sociales Las redes Se quedó pegada Claro ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Todo Todo Un programa que a ustedes así no se le olvida Que les gustó un programa duro Un episodio Un episodio ¿Cuál? Es que todo, todo, todo Porque aquí es controversia total Ay, ya le gusta Aquí a usted le daría un besito ¿A quién tú crees? ¿A quién? ¿A quién tú crees? Dígame No Usted se ganó 500 No, no Es escrito alante Es escrito alante Usted va a ser con su cuarto Usted va a ser con su cuarto Usted va a ser con su cuarto Resolver problemitas ¿Por el qué? Problemitas personales Usted es jugadora de bingo Jamás De bingo De máquina Mi dinero no se invierte ahí Lo abruzamos yo Lo abruzamos ¿Qué númerocito por ahí usted que lo mantiene? No ¿Tampoco? Muy discreta A lo contrario ¡Ey! Ay, ya la buena Bueno, mira a Sandy Mira Un abrazo, nos vemos Adiós Un aplauso La doña nos dijo Lo que iba a ser con su cuarto Mira Ve acá tú, buen Tengo un pan amigo aquí Que se ganó, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? 100 dólares No son 500 ¿Por qué 100? Porque, sino 100 Eso mismo 100 Dije ayer ¿Quién viene para acá? Para la cabina Él dijo Johnny Estrella Y yo dije ¿Quién era cuánto? 100 Pues coja sus 100 Dilo como un hombre 100 ¿Cuánto? 100 Y llévate una república No me va de gasolina ¿Tú sabes de dónde yo vengo? Ey, ya, güa Por favor ¿Tú sabes de dónde yo vengo? Pásale dos mil ¿Qué te voy ahora? ¿Dos mil? Dale dos mil, maná Atención Martínez ¿Qué es lo que tú quieres? Gracias Solamente dándole a me gusta Y comentando Pueden ser parte de los ganadores A los Foques Radio Trae contenido bacano Hay premios ¿Ven ese reloj que está ahí? Una roleta Yo quiero darse un limpia vidrio Yo quiero un limpia vidrio Ese es mi sueño Atención los limpia vidrio De 27 con Lincoln De 27 con Churchill Comiencen a dar live Busquen un teléfono ajeno Y escriban el nombre suyo Y pongan el teléfono ajeno Somos diez mil ahora en vivo Iniciando de una vez Saludos a mi hermano Y mi amigo Que quedamos en el alma Allí en Miami Allá la music Angelito Miren Por favor Sí, ya Sí, ya Güey Yo le deje Dejen el rebajo Güey Dejen la checha Vamos a arrancar el programa Hoy Saludos en el Super Chat A Víctor Contreras Saludos también A Franquil y Galán Muchos Super Chat Mándenle al Napo Que está de granada Mándenle de todo Sí, por favor Por favor Compartan Compartan Cari sobrevivió A un accidente de helicóptero Y se murió COVID Dura Dura, dura Dime de esa Esa reflexión Tú no estabas ahí Pero cómo tú entiendes Que sobrevivió Cari No entiendo Esas son cosas Yo pensaba que él le estaba poniendo sopita Era Porque Pero sí Loco Hizo de toda el vaina Pero nada Pero él me envió para la otra Vamos a tener fe Hay que tener fe Es lo último que se pierde la fe Saludos A esa estrella Ricardo Ripoll De Somos Pueblos Ese patriota Lo quiero mucho Una estrella, Ricardo Mírame Yo lo veo ¿Sabe lo que me sorprendió a mí? La bacanería de Ocarín Que yo dije Rockstar Es un rockstar El tipo ¿Verdad? Se queda el helicóptero Está el incendio Y a él lo arrastran así Porque él se dio A él lo arrastran Y arrastran Y a él está el mírame Con un teléfono así llamando No, no, no Sí Sí, de verdad Los videos andan ahí Dice que explotó Explotó Saltó y explotó Aquí explotó Estoy con el asilo Yo no lo sigo al loco Ya le di a seguir Porque yo lo quiero mucho Él está en un hospital En New York Que te mejores pronto Esperamos que te mejores pronto Sí Y el loco Gente que estaba En un en vivo En una historia Él dijo Que se estaba montando En un helicóptero Del año 1 Y él, o sea Él hizo una premonición De que se estaba montando En un helicóptero viejo O sea O él mismo lo dijo Él mismo lo estaba diciendo No, él mismo lo dijo Me voy a montar aquí Es un cacharro viejísimo Él fue que jaló esa vaina Porque cuando tú dices Una vaina así Que tú jala sal Te llega a la sal No, no, si eso No, no, si eso Igual, no, si eso Igual, si se monten Un carrito de eso De lo que va en derecho Usted va a llegar Con su bajo a gas Y a vaina Eso no es premonición Eso es Es para allá ¿Tú te has montado Un helicóptero o nada, po? No, yo lo tengo para eso En la tierra A mí me gusta estar Como cerca de la tierra Ni el mar Me gusta tampoco Nada de eso Si te invitan Ni que vámonos allí En helicóptero No, no, no Ni que para Colombia Para una fiesta en Colombia Bueno, oye Lo que yo te digo Yo no te digo Que yo no me monte Pero tú sabes Es un bobo, loco Es que esa vaina Pesa demasiado Y dice que volando ¿Tú entiendes? ¿Eh? Oye, pero ese es El transporte más seguro, rápido Así dicen Bueno, cuando se matan Son de 80 y 70 ¿Eh? ¿Y los motoristas, nada? Porque son muchos diarios Pero ya uno Sí Son muchos diarios Los motoristas, nada Sí, tú andabas en un motor también No, no, güey Yo los cuido, los motoristas El que anda conmigo Ahí lleva 16 En la lista de él Aquí declaro 8 del lado izquierdo Y 7 del lado derecho Mi loco Toma, tú andabas en un motorista Eres tú que tienes que cuidarlo Sí Si tú no lo cuidas Y yo andaba en el lado del diablo Eres tú que tienes que hacer así Para no darle Yo le dije lo que me pasó A mi verdad ¿Qué te pasó? Rumbo para Santiago ¿Quién iba en el volante? ¿Quién iba en el volante? Martínez, ¿quién más? No, no, era David Cobrate Y yo iba a saludar a Nelson Javier El Cocodrilo Yo iba para allá A poner el cocodrilo A visitarlo, mi papá Somos 15 mil, señores Sigan mandando para acá gente No, esa vera es lentita Yo creo que está No, no, no Yo iba para Santiago de los Caballeros Y le topamos un motorista Y el tipo dio como 8 vueltas en el aire Como un Power Ranger, el doctor Y dije que se estaba muriendo Cuando yo saqué 4 mil pesos Se sanó al intento Ay, mi madre Se le quitaban todos los golpes Y yo dije, mire Eso es para ti Y cuídate Allí en Santiago Nos pusieron un motor Fue atrás de la guagua Nosotros andamos reversa Y el tipo puso el motor Nosotros lo vimos por la cámara ¿Tú sabes? Con el motor para atrás Un frito del motor Dejamos porque ellos En la universidad normal Yo vi que él los puso Para que los choquen ¿Tú sabes? Para ellos buscar Para buscar Un tema de discusión Doctor Nastra Hay un joven brillante Economista Juan Ariel Jiménez Él vio el podcast de ayer Y le dice Hola Santiago Escuché su comentario Sobre la reforma policial En varias cosas estoy de acuerdo De hecho La famosa reforma De la policía de New York Que realizó Giuliani Se fundamentó En empoderar a policías locales De bajo rango Porque eran los que Mejor conocían la realidad Lo que tú dijiste ayer No participó nadie De fuera La clave fue escuchar Menos a los jefes Y empoderar más A los policías de abajo Se dieron cuenta De errores Que nunca hubiesen pensado Y hay un caso de estudio Hay un artículo Que él me lo envió por correo La reforma policial ¿Cómo tú arreglas la policía? Bueno manito La policía Agarra y ese así Y agarra y ese así Porque tú sabes Que ellos están claros Cuáles son los que tú sabes Eso es como aquí Que tú sabes Que a ti le gustan los tigres Que a ti le gusta el robo Que todo el mundo está claro ¿Verdad? Entonces Oiga bien fulano ¿Te entiendes? Usted va a tener que aguantarse Un tiempo En su robadera A partir a fulano Y a fulano Que se lleve a fulano ¿Te entiendes? Entonces Porque ellos saben Cuáles son ¿Te entiendes? Para partirle el cocotico A todo eso Y poner gente nueva ¿Te entiendes? Y ponerle una cámara A los policías Donde quiera que ellos se muevan Con una cámara Ahí tú entiendes Y una vaina Que cuando ellos agarran Las pistolas de electricidad ¿Pum? Acá van a que ellos Vayan a agarrar las pistolas Páles de corriente Y no las puedan agarrar Porque están matando a todo el mundo Pero oye Santiago dijo ayer De una teoría Que era mejor poner a los tigres Porque conocían más la calle Para que controlaran ellos Bueno En verdad Tú sabes que Cuando el serbe la vaina Somos nosotros Que vamos a tener que coger las almas Señor presidente Porque ahí en la frontera En estos días Vino a los unes que agarran Y se secuestran Una vaina ahí Y andaban los fusiles Tirados en el suelo Una vaina que tira tantos tiros Y que tirados en el suelo Y una huyedera Y una vaina Entonces A uno tiene que agarrarlo Y reventarle los huevos Ahí dentro de la calle ¿No se puede? Napo Espérenme Hay un Playstation aquí 5 Delen a me gusta Que con 15 mil me gusta Se va Automáticamente se va O un premio de 500 dólares Lo que tú quieras Entrega este sábado En vivo aquí en Alofoque En el en vivo de los sábados Napo La reforma policial Puntos que tú harías Para que la policía mejore hermano Ajustes Ajustes Dámelo los ajustes tú Oye bien mani Si tú le das carro Y le das guagua Si yo te quitaba el 200 Te va a quitar el 400 Para que ya está mejor montado Eso no lo arregla nadie Si es mientras más Tú le das Entonces cuando Si la sube el sueldo Entonces se ofenden Cuando tú le das 200 Hay que darle 500 ¿Tú entiendes? Si gana mucho Cuarto hay que darle mucho Cuando te agarran en la calle La vaina es Meterle la cámara Una cámara Todo el tiempo Y si la cámara Se apaga nada No hay mismo precio El policía Es lo mismo Es lo mismo que yo dije La solución de este muchacho Digo No lo pueden soltar Lo que hay que es Que el que le preste un carro El que va a caer preso es él El que le vende un carro Va a caer preso es él El que va a caer preso es él Cuando él va donde está A comprarte un carro Ya tú sabes que te va a cometer Preso a ti Tú no se lo vende Cuando te dice a ti Que se lo preste Tú sabes que si él mata a uno Tú vas a caer preso a tú Tú no se lo presta Y hay atonguitos Sin carro y sueldo ¿Tú entiendes? Eso es la única culpa Apoyó esa presión Sí, hombre La culpa es del culpa Ay, señores Gustavo Estaba viendo ahí Que la cárcel está Tan sobrepoblada Una de las cárceles Y hay como arredador De tres mil y pico de presos Que están ahí Por falta de diez mil pesos Por falta de cinco mil pesos Entonces Dije que no hayan Que hacer con eso Un suicidio Lionel suicidió Un tro de vaina Vamos a suicidiar a esa vaina Que salgan a esa gente de ahí Un subsidio Hay más de cuatro mil presos Hay más de cuatro mil presos Que están de libertad Tú entiendes Y por falta de diez mil Y de cinco mil pesos No están en la calle Tú entiendes Como no hay una vaina Para ponerlo a trabajar ¿Y para qué son esos cinco Y esos diez mil? Tú sabes El papel Que no llega todavía Para que el mensajero llegue Eso como el hospital Que cuando tú llegas No hay de nada Tú tienes que comprar de todo ¿Qué ha pasado contigo Y la salud verdad? ¿Cómo ha sido el proceso? Oh le doy gracias A mi hermano de metal Que me puso la mano Del doctor Cruz y Minian Y sus hijos Ellos me están ya Me están atendiendo Me van a resolver ese problema Ya me estoy haciendo Todos los análisis Todos los días Hoy estábamos allá Salimos como a las tres de la tarde Desde las cinco de la mañana Haciendo un musaco de análisis Me di en mi dedo Ahí sí ¿Qué te han dicho Que tienen que dejar Napo? Oh no ¿Por qué te has dejado? No, no, no Porque yo Yo me he estado Lo que estoy fumando Y el vino Ni mi cigarro Me cuentan más trabajo Los cigarros Porque yo no estoy jodiendo Con nadie El que está jodiendo Se le nota Mírame como yo estoy Nadie me puede hablar Ni me puede hablar de nada Ando con todo lo mío Y ando heavy ¿Tú entiendes? Y no estoy jodiendo con nadie ¿Y cuando te sane? No, porque yo creo que pasa Ya, ya Eso es una vaina Que eso es como permanente Tú no te recuperas de eso Tú te mejoras ¿Qué te diagnosticaron? No, tú sabes Una cosa Me da vergüenza Tu mole del culo Entonces me fui en sangre Me fui en sangre En estos días No, bulto Entonces digo yo Mierda Fuera palomo Una suprema Los hay en dicke muertos En sangre Por el culo Una paloma De culpa al médico Voy ahí al médico Este coge todo a relajo Este tipo Mano Dios teatro No, tú me oyes ahora Imagínate ¿Puedes decir que te coger O no? Pues afligir Claro, no Yo lo pongo afligir En verdad Digo un tiguerón Digo mierda No, muchachos Viene la tibia y me dice Digo váyase los pantalones Ahí por las rodillas Y le digo Va y me pongo ahí Tú sabes ¿Pensaron que era otra cosa? Me dice Digo espuja Fuá Digo Oh oh Me quedo así Y me revolutean Digo mierda ¿Y qué es lo que? ¿Te gustó? No, yo llevé al manillo el video Para que él se lo enseñe Y me lo dan todos los días Allí en la casa Señora, hay 20 mil Hay 20 mil Hay 20 mil Tienen a me gusta Que hay moña Miren Moña 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 Viene semana Semana Santa Vamos a terminar el carnaval primero El lunes ya de fiesta también También Sí, el lunes ya de fiesta De la independencia De la independencia Saludos en el super chat Amani Alexander ¿Dónde están los números? El patrón podcast Saludos a patrón podcast también Tienen a me gusta señores Con 15 mil me gusta Se va Un premio Mira, dime de Cherry Mierda, loco Yo vi el Cherry llorando, loco Sí Yo lo vi llorando Yo por un Instagram Yo me voy Y un tal RM Que todos los temas Los pego con él RM RM es lo que hay que darle Una peli de palo Él sabe Él sabe Porque no es zarón conmigo Él sabe Que me hizo una palomería Y tuvo que retratarse rápido Porque es un palomo El tal RM Él sabe que yo no quiero saber de él Él no quiere saber de mí Y no somos felices con eso Odiándonos En verdad Con el tipo un palomo Es un palomo Y él sabe que es un palomo Tú con esos grays del Cherry Que con Visa Lo llevan otro de premio El Madison ¿Qué hubiese pasado? Un aire de pala Un aire de pala Un aire privado Pile de prenda Le di en Nueva York No te voy a dar cotorra Yo venía y decía aquí Ay yo con qué sé yo Cuando vine a ver La había cagado peor Pero yo hasta había hecho algo bacano En verdad Sí o loco Estoy loco porque me llamas Lucía gringa para allá Una pregunta Una pregunta Una pregunta Si tú hubieses sido Si tú hubieses sido Santiago Tú perdonara al Cherry Oye ahora Pero que Santiago no tiene odio Con nadie Yo no puedo hacer nada ¿Ela? Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Y si tú fuese Kiko el Crazy Volverías a grabar Yo no puedo hacer nada Pues yo no puedo hacer nada Porque en esta maldita hipótesis Maldita sea Oh rayos Está bien Si fuera Kiko Muy lindo Kiko En estos días Que lo vi Que estábamos modelando En una pasarela Una cartera Sí Cuando tú viste Cuando tú viste a Kiko Modelando en esa vaina Tú que Andabas Rabandoleando Ustedes se topaban por ahí Se topaban por ahí Tú sabes que Kiko Es el muchachito de uno Tú tienes un flow similar a Kiko No Kiko tiene un flow similar Al mío Son delgados los dos Él era un niño Cuando yo andaba Con las uñas pintadas Y daba al diablo Estaba en la foto Y estaba en la vaina En YouTube Los colores Los cabellos Cuando tú lo viste ¿Qué tú pensaste? ¿A Kiko? Sí Cómo ya ahora Y que yo pensaba Y que tú no sabes todo No pero habla Kiko La gente quiere saber Claro Tu opinión propia Ellos hay un trozo de tigres Cuando quieras que yo te haga Hay un bajo a mierda Todo el tiempo Por el sometejo a Nali Y la vaina Tienen que dejarse de eso Mira Oh rayos Saluda en el super chat Señores Necesito un novio Que me quiere y me comprenda Las mujeres me han tratado muy mal ¿Las mujeres? Sí Así fue que comenzó este Es mentira Saluda Mr. Goat Art Mírame Tokicha La mamón Rompió Tokicha hoy Sí Andaba con un bigote ahí Oye en esto Doctor Nastra Supuestamente La dueña de un apartamento Le negó El El alquiler A Tokicha Cuando se enteró De que era ella Tokicha Peralta Llenó su Su formulario Su vaina Entonces ella Cuando tiraron el data crédito Ah pues esta es el artista Y le negó El apartamento ¿Qué tú piensas de eso? Bueno El niño le metió el apartamento Su maldita madre Es el primero Porque Nunca te van a dejar de pagar Eso es igual Que cuando La mejor es rentar a los haitianos Los haitianos siempre pagan su renta Al día Sí al día Todo el tiempo Mete sin gente ahí Pero no importa Eso es increíble Yo tengo que mandar Un agente escondido Loco Cada vez que me voy a mudar Por un sitio Y llega después Que llega la mudanza Yo voy llegando Tú manda la mudanza Al antes Yo voy llegando El paso Primero llego Como un cargador O sea ¿No te alquilan? A mí no Ni con todo lo mío ¿Y por qué no te alquilan? No Porque yo creo que la gente Lo quieren correr con una altita Por la bulla y la vaina ¿No entiendes? O sea La percepción Que tú quizás muestras Parigoyo el diablo No hay fotos ahí todos los días Yo dije que perdió una gran inquilina Porque Tokichi tranquila Tokichi hace de que jabones Su casa y aceite Sí, sí, sí Eso lo dice Mira Que ella presenta Se dice que fue una manta En el medio de la sala Dice En verdad Yo veo un trozo de tigres Tirándole a Rochi Por este estilo No, porque el ganante Digo, pero son el mismo Rochi Es la forma de actuar Y es la forma del vaina Y tú lo oyes tirándole a Rochi Que nada más le falta decir Y tú le ves que hasta se arreglan aquí Y de todo Entonces un trozo de tigres Sin personalidad Ni nada El chamaquito Si él entiende que es eso Tú entiendes que es lo que Yo no tengo ningún sí Ni un nombre Que era que él me ve Me respeta Tú entiendes Nunca se ha pasado conmigo Ni nada Se me robaron un disco ellos Pero como quiera Uno lo chació Papá, papá, papá ¿Cómo así? Tú sabes el disco de los ojos chiquiticos Que no lo tumbé Porque lo subieron al canal de Avelino Y tú sabes que a Avelino Uno le lleva Tú sabes que Avelino es de uno Y por eso yo no lo tumbé Entonces Avelino me dio cotorra Dice que Vamos a hacer un quesillo que Que patatín Y me han dejado en Meremo ¿Tú entiendes que es lo que? Y nada Se vaya de ahí normal Todo el mundo Porque tú sabes que es lo que Ahora Rochi y Braulio Nunca han sido pana tampoco ¿Cómo que Rochi y Braulio Nunca he hecho para Obrano? No salía de allá Y tú sabes que Rochi y Braulio Tuve una pasantía por allá Eso es la cosa Que no se puede obviar No, no, no Hasta donde yo sé Ellos se conocieron Pero nunca fueron pana No, él tuvo su pasantía En la alcaldía Ah Claro que sí ¿Él fue allá a hacer su seno? Salió malo Salió malo todo No te puedo decir que salió malo Porque no estoy claro De sus amores que yo tenía Está bien Pero una cosa Él hizo su pasantía O él se pegó allá No te puedo decir que se pegó Pero cuando te digo Que hizo su pasantía Tú sabes que los muchachos Tienen que pasar por allá Yo mismo tuve que pasar por allá Porque me está llorando el diablo Claro, claro Ahora soy yo Que me lo estoy llorando a él Seguimos mal Mira Napo A ti hay mujeres Que te han mantenido Oye ahora Yo les he sacado más Yo les he sacado más provecho En mi huevo Que está la música Ay perdón Perdóneme señores Al pene A la vulva Rayos Es verdad loco Y te digo una vaina Y te digo una vaina Que cuando Que cuando Que cuando Que cuando mi carro fue Pero y ahora wey 45 dólares ¿Medio millón de views? Yo no sé 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 Un día perdido Yo debí Yo debí Yo debí Divíte a hacer una vaina Entre los ojos Un día perdido Señores Dele una me gusta Si le da la cara ¿No oyeron? A los fuckers De esta noche De la noche Una fogata Yo estoy teniendo diversión A granena Sí, claro Te están divirtiendo pila Tú tienes pila De la mano Un saludo a José Sin manca També Tiene que estar Esos robots de YouTube Tienen que estar así Mira Como la boca Como la boca Saboreándose Lo digo amigo Cuando yo lo subo a YouTube Suben en rojo Tengo uno con medio millón De vivos casi 25 cheles venezolanos Nah pues yo te pregunto eso Porque Hay un Güey señores Contráteme Que no me yo he tocado Un solo party Con dos discos pegados ¿Cómo es? No te contrates Con un solo party Yo he tocado Con un discos pegados Y tú sabes Yo la prendo En tarima ¿Y de qué tú vives Napo entonces? No ahora mismo Estoy muchacho Trabajando Compartan No tengo par de pana En verdad Es un tipo Que tengo buenos amigos ¿Entiendes? Que cuando está la baja Baja Como ahora Le mete su mano a uno O sea que tú vives a los míos Tú vives ¿Eh? Tú vives a los amigos O es que tú quieres Que pegue el blog ya Esto es el turno de ventana No pero usted tiene Alguna construcción por ahí Usted me dice Como hechadido para allá Vamos a la casa De la que tú construyes Por ahí Para yo ya tirar yo Para allá La mano de obra Sale más barata Con el Napo Claro No porque hay gente Que creen en uno ¿Tú entiendes? Napo Mira cómo se pegaron Con esos Dodicos Loco así ¡Pum! Napo Hay vía 23 millones En el hashtag Del Napo Napo Pero o sea Al final Mira esto Interesante Hay 26 mil Dele no me gusta Señores Pues entonces Napo Pegar canciones No La gente se mata Por pegar temas Los tigres Y al final Pegar Dodicos No garantiza De que éxito No Porque es que es lo que pasa Tú sabes que en el caso Mío es diferente Tú entiendes Que lo que tú sabes Que yo tengo Que yo tengo Que preguntar Que dicen aprobatoria Que la gente vea Que la baila está metida Que uno no te lo quiera Que yo vea Que tú entiendes El formato Porque tú sabes Que es una oportunidad Prácticamente Que me están dando Los fanáticos Y todo el mundo ¿Te entiendes qué es lo que es? Entonces Yo lo que estoy Chilling Yo lo que no me voy a parar De tirar disco 400 mil reproducciones orgánicas Sin ponerle ni un anuncio ¿Los domingos? Tengo cuatro domingos En actinencia Entonces se supone Porque de que tú Pegas dos canciones Por ejemplo Como tú estás pegado ahora mismo La gente te llama Automáticamente Sí, no Pero lo que te digo Tiene para que fluyan Para que fluyan Tenemos que estar claros Con algo El mercado ha cambiado Un poco en eso Te voy a explicar Porque ya los Las personas que contratan Los productores Los dueños de discotecas No contratan tanto Es por pegada Contratan por arrastre El mejor ejemplo Para mencionarte a alguien El tontón El tontón no ha pegado canciones El tontón no ha pegado El tontón no ha pegado No, pero ahora Ahora En estos días Ahora Un disco pegado de ahora Y tontón Que los llaman De toda la discoteca ahora Pero que tú sabes Que es lo que pasa Sí Y está aplicando Es lo que te digo Y la gente va a verlo No, es que se va a mirar Ahí reviven los discos Es lo que te digo Reviven los discos Entonces el negocio Ha cambiado un poco En cuanto a eso Pero este se va a mirar A cada rato Tú te vas a mirar A cada rato Pero que yo no sabía Jugar con eso Que uno tenía que tener un disco Y el coño Se jugar con esa vaina A mí me decían Mira, te he visto Está mirando la vaina Juan Faraón El mejor numerólogo Dice Puso 100 dólares Pon 300 Pon 300 A que quita el Napo Va a quebrar Napo, mírame Pero como Critan El numerólogo Mira, sí Mapo Unos brujos Le di en 15 días A Critan Dicen que le iba a poner De Kimbali Le van como 20 ¿Tú creen brujería? A esos dos brujos Y a Critan Lo que es cada rato Es hacer lo mismo Con ellos Deportarlos De este país Mándalos para allá Para el tío Donde estén ahí La candelada Para allá A veces Dejen de estar haciendo vaina Junto con los macanduces Con los cristianos Con lo que están haciendo así A esos cristianitos Hay que agarrarlos toditos Ahí Venga Critan Casablanca Más Mételo a todo De un saco Así Tíralo por allá En el hoyo Que no se apaga Tú has visto una vaina En un hoyo Que no se apaga Que tiene como Que se siente Cinco años prendidos Tíralo ahí ¿Cuál es ese? Le dicen La puerta del infierno Sí Siempre Eso está Un país Por ahí Tiene como 70 años Para qué lado del mundo Para allá Para el otro lado Búscame el dato Sí No es documental Lo que hay es blood Hay gas natural Ahí Explotó una vaina Y está prendido Como desde los chines Ellos estaban botando un gas Era eso ahí Y a alguien se le ocurrió La brillante idea De que de consumirlo Prendiéndolo Y más nunca se ha apagado Esa vaina De verdad De verdad ¿Cómo fue? Sí Porque tú sabes Que cuando hay fuga de gas Ellos la consumen Con fuego Ajá Entonces a uno Se le ocurrió Esta brillante idea ¿Cómo aprendes eso ahí? Es que para que se gate Para que se gate 200 calderos El diablo El diablo no contó Ese pedacito Tuve mucho documental Ibai Claro Yo veo un pilo Documental y muñequito ¿Cuál fue el último que tuviste? El último que yo vi Déjame ver Ah ahora estoy viendo De la vaina esa Que agarran Que es un globito Que si no es un globito Que es un extraterrestre Que es la vaina Que se lo dicen Y por Netflix Lo ves por Netflix Yo veo por Netflix ¿Y tú pagas el Netflix O estás enganchado? No Yo lo pago Me engancho Como sea Mi cuenta yo ni me recuerdo De ella Para que esté claro Es verdad Nada pues ¿Tú crees un extraterrestre? Claro que sí Y tú me vas a decir a mí Que siendo la galaxia tan grande Que nada más somos nosotros Que nada más somos nosotros Mira manito De hecho yo creo que nosotros Somos los más brutos Porque son tigres Andan por todos lados Y nosotros Y nosotros sabemos Nosotros sabemos Si vamos para la luna Ey te estoy sincero Esto un clic Por los extraterrestres Se han mariconizado ¿Por qué? Los extraterrestres Se han mariconizado Todo el mundo entonces Antes de los extraterrestres Tú nunca lo veías Chum chum Ahora de que se dejan Tira foto Sí ¿Y por qué? ¿Por qué antes no se dejan Tira foto y ahora sí? Un trozo de nave Un trozo de vaina Y que toda la nave Ya se dan A cada rato En todos los lados No pero si tú Si tú supieras Ya ahora de si Entra terrestre No es nada Pero tú sabes Que cuando tú hablabas De extraterrestres Antes que tú estabas loco Ahora que la gente Está más dócil con eso ¿Tú entiendes? Y en verdad Esa vaina está por ahí Güey Es que el mundo va avanzando De hecho Yo tengo interesado Cuando yo vine a ver Tú no ves Tira terrestre Nosotros no sabemos Para que te declaro Es verdad Es verdad Una cosa ¿Por qué te cambió la voz ahora? Ah sí Yo tengo diferente Oye Esto también Esto es como Menin Black De verdad Sí Güey Oigan esta Oigan esta Puerta del infierno Así es como se conoce El cráctel De Da Bartha Ubicado en el norte De la antigua República Soviética De Turkmenistán ¿Cómo fue que se generó La vaina esa? El fuego ese Yo le dije Mírame Entonces Napo Yo no creo en extraterrestres ¿Eh? ¿Por qué tú no crees eso? Nada ¿Por qué tú no crees eso? Nosotros somos la raza Más inteligente Que hay en el universo Ay hombre Tú no has visto la vaina Cuando lo ponen así Que van alejando la tierra Así Que nosotros no somos Ni un granito de arroz Y por ahí hay vaina Como el diablo Y hay que se yo Cuántos planetas Que están igual que este En una zona habitable Y de todo Ellos hay de todo Hasta cucarachas pensantes Por ahí Para que esté claro Porque como tú crees La vaina de los egipcios Tú me vas a decir a mí Que no andaban Gente con cabeza de perro Porque esos dibujos Están ahí Eso igual que los dibujos Que nosotros estamos haciendo ahora Que es lo que está pasando ahora Y que vengan a ir ¿Cuáles dibujos estamos dibujando? Es verdad Claro ¿Cuáles son los dibujos de ahora? Hola muchachita Con el pie Sí Los dibujos de ahora Están completicos ¿Tú entiendes? ¿Cuáles son? Sus manitas Sus bracitos Sus cositas Tú entiendes Que los que están completos Pero hay Con cara de perro Es una raza Yo lo que digo Pero experimenten conmigo ¿Tú entiendes? Cuando lleguen aquí Que no te pongan la mano No, no, no No experimenten conmigo No experimenten conmigo Yo no creo Abducciones se llaman El mundo está cambiando Señores Uno no sabe Si de aquí a 20 años A 40 años Ya uno en lodrín Uno va a ¡Ey! Saludos Saludos para MM Saludos para Wilbur Vásquez En el Super Chat Saludos para Alejandro Parejo En el Super Chat Dice que su esposa Está hospitalizada Y está en la clínica Viéndonos En Ecuador Que Dios le dé salud A la primera dama Maestro Salud Salud Pronta recuperación Diren a Me Gusta Que hay 30 mil casi Queremos romper hoy Récord de audiencia Jueves en la noche Compitiendo con Premio Lo Nuestro Nosotros con más audiencia Que Premio Lo Nuestro Y eso es nada Y Premio Lo Nuestro es nada Mírame Napo Napo Eh Doctor Nastra Tú sabes que todos los años Hay una vaina nueva Yo me voy a explicar Con el COVID Nosotros nos demostraron Que nosotros somos marionetas Que un grupito Nosotros vivimos en una democracia Disfrazada Porque un grupito Atención tontón Con tu barriga Un grupito vino Tontón 80 de barriga Un grupito vino De un momento a otro No me digas a mí doctor Que un tipo Le dio Se levantó allá en Wuhan En China En Juan Juan es En Wuhan No me digas a que un tigre Se levantó con hambre Un chino Me levanté con hambre ¿Y qué vamos a comer un murciélago? Cogí para el mercado Antojado el murciélago Dame una sopa el murciélago A la brasa ¿Verdad? Me comí una sopa el murciélago Y cerré el planeta ¿Entendiste? Oye Esa es la teoría más pendeja Que hay de poder ver Esa era la primera sopa De murciélago del planeta Y él fue el primero Que se la comió Entonces Vino un grupo La élite Dijo Vamos a cerrar el mundo Y adivina doctor Cuando cerran el mundo Muchas empresas Entre ellas la aviación Porque todo el mundo se frizó Baleando pesos Gente compró Aerolínea Peso y medio ¿Entendiste? El bitcoin Cogió de que fuerza ¿Entendiste? Muchas Muchas empresas Se fueron a pique Las farmacéuticas Se buscan Todo lo cual Todo lo cual del mundo Del mundo más 20 pesos Y esa gripe Que mataba ¿Verdad? A todo el mundo Y que había un juidero De un momento a otro No existe Dije que ya no da Y no cerran dos años Dije que los anticuerpos Fue Dije que ya se apoderan Del cuerpo Y no da Entonces ahora En el 2023 De un momento a otro Dije que cayó Una vaina Dije que en Japón Ah sí Dije una esfera de metal Dije que cayó en Japón Del tamaño de esta cabina Dije que a cada rato Hay Dije que un vaina Dije un habitamiento De un horny Todos los días Hay un horny nuevo Y se dejan ver Se dejan que una selfie foto ¿Qué pasa doctor? En un peñón De esos de los que cannes Por ahí Ellos hallaron unos microbios Una vaina Que viene del espacio Y tenía vida En verdad Hay de todo Hasta los ponis Hasta los ponis Hay un planeta de los ponis Yo creo Planeta de los ponis Qué maldita vaina Para que tú te claro Llévate de mí No terminaron diciendo Que la esfera Esa que encontraron En la playa Era de que una boya De un barco Una vaina Pues tenía la argolla Donde agarrarse Tienen un paniqueo La gente en el mundo No muchachos Yo le di una vela a su bien Hay una arma Hay una arma De que harp Que controla El clima El clima ¿Tú crees en eso? Claro compadre Claro Porque tú no ves que La nube le inyectan Para que pueda vaina Claro que sí Pero el arma más sicaria Ahora mismo Es una arma Que no tiene ni dinamita Ni un alambrito No tiene nada La vaina de Dios La La Oye Eso es Una barra ¿Verdad? De grafeno Una barra de grafeno En el espacio Señores Güey En el espacio Se llama Se llama La lanza de Dios Una vaina así es Eso no tiene ni un alambre Eso no tiene nada Eso nada más lo ponen Y lo ubican en un sitio Y lo lanzan del espacio Mi loco Donde eso cae Se lleva que se yo Cuanto Tú sabes Por la presión ¿Y no estuviste eso? Primera vez que yo escucho de eso Tú Sí yo nunca escuchaba eso Y tú ha visto videos Calle en la vaina Eso no lo han probado ¿Cómo se llama eso? Que yo pruebo en todo en Haití ¿Cómo se llama eso? Que yo pruebo en todo Entonces tú dices que el terremoto Que hubo en Haití Fue una prueba de ellos Probando una vaina Eso es una prueba Claro Claro Eso es una máquina Una vaina Claro que sí ¿Quién es Turquía ahora? ¿Qué pasó en Turquía? El terremoto Terremoto Acabó Turquía 40 mil y pico muertos Señores Están llegando los tiempos Están llegando los tiempos Ya Yo no quería vivir En la apocalipsis ¿En la apocalipsis? ¿Cómo en la apocalipsis? Ya tú sabes Van a venir Unos caballos botando fuego Tú sabes Yo pienso igual que tú Yo no quisiera Yo quería vivírmelo Por los ochenta Que todo era muy guay Sí Ahora me toca Vivilo ahí Entonces es un lío Porque Yo no voy a estar agarrando gente Yo voy a correr Hay treinta o tres mil personas En vivo Dele a me gusta Hay ocho mil me gusta Saca un segundito Yo le dije a mi mamá Le dije a mi mamá Tú lo vas a hacer defensor Espérate Espérate A tu mamá Yo le dije a mi mamá Doña Trate de afirmarse En la fe en Dios Yo no voy a estar agarrando gente En el apocalipsis ¿Y correr para dónde? ¿Cuándo vas a correr? No Porque tú sabes Uno va a tirar su patada Y tú vas a morir así Y que yo digo Ay mira el private Me mató No Hay que correr más que el diablo Atrás de mí Para llevarte Hay ocho mil me gusta Dele a me gusta Que estamos en mitad del camino Con quince mil Estamos rompiendo Nada po ¿Tú has pensado en la muerte loco? Claro Yo estoy loco eh Yo quiero saber la verdad ya ¿Puándo va la gente cuando se muere? Yo sé que hay algo Te digo porque yo hay algo Oye lo que yo pienso Yo no creo Que es como dice el evangélico Dice Te voy para el infierno eterno No me digas a mi que yo me muero Dice que Hitler y yo Dice que voy a matar los dos en el infierno Igual Es mentira No puede ser Dice que Hitler y yo Dice que voy a matar los dos en el infierno Sí, los dos ¿Vale? Dice que te topetaste con Hitler Con dos cositas que yo me fumé Y un par de vainitas que yo hice No Y Hitler es el que explotó el mundo Medio mundo Para mí Oye como es Prá Te boriste Fú Viene Dios ¿Qué es lo que? Fú ¿Te gustó? Me gustó Estaba bacano Pero no te portaste palomo Mataste tanta gente A usted le tocan Tantos años de infierno Pa Usted hace sueños de infierno Y después vuelve Y nace otra gente nueva Otro niño Se te borra todo Y vuelve de nuevo El infierno es como reforma Exacto Él no tiene lógica Dice que el infierno eterno Dice que nada más son 100 años Que uno dura de vida a lo máximo Y tú vas Hay gente que tiene 80.000 años quemándose Dice que en el infierno Calcula tú El que se murió del primero No puede ser el eterno Manuel Sánchez En el Super Chat Hay 32.000 personas Sigan mandando el link Sigan prendiendo celulares Sigan prendiendo televisores Que ahora es que está caliente Comparte La campanita ¿A qué tú le estés meses en la vida? Yo A todos los que me salga de repente ¿Cómo están? Todos O sea O tú nos pones a Whatsapp O se sale un mensaje de repente No, no Yo todo Mira a mí Si yo vi la vaina ya ¿Tú entiendes que es lo que es? Pero yo tengo pavola La vaina que me salga de repente ¿Tú sale el mapache? ¿El mapache? ¿Eh? ¿El mapache? ¿De repente así de noche? Exacto No, porque yo me envalo para aquí después de mi hijo A ver que me lo embalé ¿Tú entiendes que es lo que es? 2.000 dólares así de repente ¿Eh? Tú ves Puede ser Puede ser impartible Nada, po Yo soporto No, soporto ¿Tú crees la rescarnación? Yo me voy a regalar un moquito Para que me maten ni nada Y salir de eso Desde que pique ¡Ah! Murió Murió ahí mismo O en una abeja Desde que pique me muere Claro Para no coger uña Para no coger uña ¿Tú te has dado cuenta? ¿Qué? ¿Qué es el héroe? Tú el que se muere Tú el que se muere Cuando lo reviven Ese silenciado Tú el que se muere De sequilla Cuando lo reviven La verdad Porque si ya yo vi la luz Al final del túnel Déjame Ok, ok ¿Tú querías saber Lo que había después del túnel? Sí, yo quiero ver ¿Por qué es que tú cambias la bola? Lo entiendo No, porque tú sabes Que cada cosa Lleva su vaina Tengo que irle dando Su tono a cada cosa ¡Napo! Bueno, acá Ya lo hice la bolosa ¿Napo? ¿Te gustaría ser inmortal, Napo? ¿No moriste nunca? Ah, bueno Hay gente que eso Dice una maldición Pero a mí sí me gustaría ser inmortal Ponte ya A mí sí me gustaría ser inmortal Coño, y no un lío Que ver moría Ah, uy, ahora, manito Y como que no se van a morir Como quiera Y tú lo vas a tener que ver Eh Ya es porque si te muera tu mamá Y tu papá Dale pa'lante Y no te encariñes con nadie Ve a todo el mundo morir No, ya Si tú eres inmortal, ¿verdad? Sufre la pérdida de tu mamá De tu papá De tus seres queridos Cuando se muera en tu familia Ya tú le das pa'lante Y no te encariñes con nadie Pa' que no te duela na' No compro un perro No te mueres de una matita ¿Qué perro? ¿Por qué lo que pasó con John Will? Por un maldito perro Y vamos a seguir lo mismo Tontún Tontún La tiene soba'a Soy Oluño Yo huyo y el diablo Pero todavía te lo aparte tres Cogiendo cantinas Por un maldito perro Por un perro Ya yo le hago esa vaina así Ya yo le hago esa vaina así Tú te ringes Tú te ringes Yo no quería ver la película Ahora la voy a ver La película Desde que el tipo pidió disculpas Desde que el papá le pidió disculpas Silvia sabió que le iba a coger Esto se llegó a... Mírame... Napo Hay... Hay herencia en tu familia, Napo ¿Hay herencia? Si se muere la riqueta Claro, claro, claro Más problemas Nosotros le damos el azúcar Y el cáncer Si mi familia es un precioso Pura enfermedad J.R. Tumberlaya J.R. Tumberlaya J.R. Tumberlaya J.R. Tumberlaya J.R. 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 J ¿No hiciste eso en la vida para ti? Bueno, para mí no. La mulatona. ¿Cómo es? El angelito curioso. Todo el mundo sabe ya con el Philly, mijo. ¿Cuál es? Me gusta la mujer negra, prieta, fea, sin moño. Pero un amor platónico, alguien famoso que tú quisieras. Que cuando ella se amarre el moño aquí, se le salgan los moños de atrás. Que le quede una colita así, que parece un soquito. Y que cuando entonces ella quiere agarrar los moños de aquí atrás, se le salgan los de adelante. Así que a mí me gusta, que no me le enamore nadie. Ah, sí. Ya han quitado mujeres, tí, na, po. Oye, ahora, pero a uno le han hecho de todo. A uno le han hecho de todo. Yo pensaba que a mí no me habían pegado de todo. Le han hecho de todo, pero a uno no lo sabe. ¿Y tú sufrió por eso, na, po? Manito, pues no hay una vaina que no da más que un cuerno. Yo amanecía llorando y mi mamá senté en la puerta, si no se las mamá sufren con uno o eso. Es verdad, es verdad. Ya después del mes que yo estaba llorando, mi mamá me decía, ay, coño, mujercita, coño. Nada, po. Y ahí tuve valor propio. Y pleito, todo barajado pleito en la calle con tigre. Porque todo el mundo sabe tu rabia. No. Pero tú barajas un pleito. Oye, ahora, yo creo que tú me ves a mí como un corderito. Hay que tener que barajarlo. ¿Y por qué, y por qué? No, porque a mí no me gusta perder. No, po. Entonces tú vas a perder, no tienes el pleito. Digo, para que digan que eres guapo. Digo, me dieron, pero yo saben que yo soy guapo. No. Pero cuál es la cotorra que tú usas para barajar un pleito que tú sabes que no sale. No, normal. Y nos vamos a matar ahora, digo, entre nosotros. Vamos a darle banda a eso, porque dime, ¿a dónde va a llegar esto? Ojalá, ¿ojalá, que nos vamos a matar? Te mataron. Pero tú por letras, tú sabes, bro. Oye, yo no quiero ese problema. Cuando yo te digo vamos a matar, yo no estoy en ese problema. Esa es la puja, es una puja que yo tiro. Esa es ya, para que le echen tierra. ¿Sabes qué es lo que? ¿Te puedo dar la tuya? Está bien. Me encanta. Mira, güey, las únicas cervezas que le dan a los que tienen cáncer. Mira. No, no, no. A los que tienen tupú. Está duro, aprobo. Ah, perdón. Mira, güey. Oye. Ey. Mira, mira. Mira aquí. Cerveza República. Antes le damos dos. Ya soy uno. Para el tumor, dolores de cabeza. República. Tómate tu República ahí. Limpia tu cuerpo. Seguimos. Mira, saludo en el Super Chat a Paulino Redes. Mío en la casa. Güey, Paulino Redes y él fue que la televisión. Fokker. Oye, estamos 35 mil, señores. Gozando. 35 y se está gozando. Un señor ya mayor de edad en San Antonio de Guerra se ganó 26 millones de pesos en la lote la noche de este miércoles. Andaba en el barrio Rulay, todos los vecinos haciéndole bulla y vagina. En una capota. Si tú fueras consejero financiero, ¿qué tú le dices a ese viejo? Lo primero es que no se lo diga a nadie. Ya lo dijo. No, pero yo te digo el consejo. La repartición. Lo primero es, pa, te sacate. Lo clava. No se lo dice a nadie. Porque como está esto, hasta los hijos te matan por esos cuartos. Pero, ¿qué harías consejos si tú fueras a bailar financiero? Oye, ahora que gaste su cuarto. Y que goce su cuarto. Que se coma todo lo que él no se ha comido y que haga todo lo que él no ha hecho sin hacerle daño a un tercero. En el caso tuyo, 26 millones. Bueno, o tú sabes, una casa, mami, y a gozar la vida, manito. A mí no me queda mucho de vida. Yo tengo 40 años. Estoy aviveroneado. ¿Qué esperanza? Estoy aviveroneado. Si me quedan un par de años, digo, yo voy a viajar al mundo entero. ¿Con 26 millones? Claro, ¿estás viajando al mundo entero? Claro, Álvaro, oye, ahora, ya, este. Él va a quedarse, dique, 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 todos los cinco estrellas, de todos los lados. Ah, pues ya es que él quiere. Lo sacamos aquí, que él no viaja ni a 10 países, con 26 millones. ¿Con 26 millones? ¿Cuántos países son? ¿72 países son? Tú vas a hacer casa, nada, arranca para esos 72. No, pero cuando tú hablas de hacer casa, tú hablas, hay una casa, ¿cuántos millones? No, no, uno con 800 mil pesos en un solo alumno hace una casa. ¿Y el hipólogo? Que donde sea, algún día se urbaniza. Algún día se urbaniza. Tú agarra un par de pesos. Allá para boca chica, dentro de solares. Un millón de pesos, tú no puedes ir donde los solares valen un millón de pesos. Usted agarra y se muda allá en Catana Matías, con la esperanza de que algún día eso lo van a poblar. ¿Se entiende? Compra su moquitero, su vuelo de mosquitos que por ahí y se interna ahí. Ya cuando van llegando los otros vecinos, ya tú vienes siendo ya el presidente de la Junta de Vecinos, después cuando se forme se va. Ya calla los nombres también, es verdad. Claro, claro. Claro, pero tú, 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 vayena, tú, ¿cómo llamas los terrenos? Los tigres. ¡Invadí, invadí! ¡Invadí, invadí! ¡Invadí, invadí! El caso es que cuando ellos se van, queda la casita hecha, pero no igual, ¿tú sabes? Porque él acabó construyendo rápida, en el de barate. Sí. Claro, y ahora de todo. En los años 50, ¿no había el título urbano, doctor? No. En los 50, no. No, 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 no. ¿En qué te hubieras dedicado tu relación a esa época, Napa? No, espérate. No sé si ustedes saben, pero para esos tiempos estaban la gente que cantan ya, que eso viene siendo como una banda urbana. Y las canciones eran las personas que eran urbano. Los blues, los blues, lo que dije, bueno, sí, los 30, urbano. Por eso, eso venía siendo algo urbano, loco, para ese tiempo. Los que cantaban blues, dije, improvisando. Es que el Napa viene siendo la evolución del blues. Sí, sí. ¿Qué es eso? Napa, si tú hubieses tenido la oportunidad de ser profesional, ¿qué carrera tú hubieses estudiado y por qué? Abogado. ¿Por qué? ¿Sabes? Abogado. El abogado es tan ahí mismo. Yo estaba, gracias al magistrado también, muchas felicidades por darme ese no al lugar, que saben que yo iré no se interesa en ese caso. El bobo. ¿De qué le estamos hablando? ¿De el abogado? El abogado. Como quiera se busca, desde que tú llegues y tú hablas con él ya, ahí mismo. ¿Ya se está buscando? No, tú tienes que darle un dinero, es verdad. ¿Y no te ha dado nunca para ser locutor? Porque tú tienes buena voz para presente el real. No, porque eso es de locutor, comediante y vaina, eso son, tú sabes, de qué vaina que están ahí. Ve, pero de que de tu día es de tu día, tú sabes, abogado. Tienes voz comerciales, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Fíjate, Elena, me gusta que con 15 mil hay un premio, todos los días, contenido del bueno, porque los otros dan contenido malo y no dan nada, señores. Napo, ¿por qué tú das tanta entrevista en sitios raros? Ven, ven, déjame partir todos los huevos adentro. Sí, da ahí, toma. Pan, ahí está el Napo, ahí está el Napo llevándose al diablo, tirando un trozo de música, un trozo de baila. Yo, papi negro, ¿qué es lo que es? Llévame, uh, uh. Él no se acuerda de mí. No, él no sabe que yo esito. Entonces vengo yo y digo, mierda, no me voy a dejar morir de hambre. Cuando ya no, digo, déjame tirar tres o cuatro entrevistas, que tú sabes cuando uno tiene tres o cuatro entrevistas, se van 700 memes, porque eso es por norma. Aquí nadie le está como a meme, que es loco. Y ya, y se prende la vaina. Entonces sale este sujeto, loco. Dice que el Napo, que yo le iba a entrevistar, y lo más zaroso son los manillos míos. Dice que, ve, yo te lo digo. Pero ¿cuántos tiempos tengo tirándole? Y no me dice que vaya. Tuve que hacerme sentir, tuve que hacerme sentir para que él me vea. ¿Tú entiendes? ¿Estoy aquí? Sí, loco. Yo me sorprendí hoy. Ay, Napo. Napo, mira. ¿Qué tú sabes? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se lo pasan alante de ellos. ¿Por qué tú bajaste? Diablo. Es maldita. Es maldita. Toma, ve. Diablo. Safe. Diablo, topio. Rompió la escenografía. ¿Fue out o safe? Diablo, ¿qué tal plazo? Dale pa' allí, tonto. Yo no necesito ver eso en cámara lenta. ¿Te duele? Lo iba tú a decocotar a ese muchacho. Mira cómo ese muchacho me tiró. Ay, poca, vaca. Espera aquí. Ay, ay, ay. Ay, Natra. Ahora. Quejate. Espérate. Oye, quejate ahora. ¿A qué no te has quejado? Natra, vaca. Ay, está dado de verdad. Sí, no, porque ellos saben que tú es mío o tú no sabes mío. Natra, yo te iba a decir que deje de estarme dando dinero delante de la gente, que en tu cuarto que tú me diste, marito, me hicieron perder mi familia. A mis amigos. Yo perdí mis amigos. Verdad, yo le di un... ¿Cuánto fue que yo te pasé aquella vez? Yo nunca le dije. Es un secreto que yo me voy con él a la tumba. Yo le di un sobre con uno cuarto. Él, nada, po. Pa' que haga un video. El primer video en una cabaña con tres mujeres. Pero lo estábamos grabando. ¿Y sabes qué él me dice? Cuando yo le digo, nada, pues no era pa' un video. Sí, pues tú no me dijiste si era musical. Son más malos la gente. No, pues ahora, con esos 500. Güey, ah, oh, ay. ¿Qué tú vas a hacer? Porromete el chivato de este. No fueron 500, no fueron 500. Tú lo viste que yo me quedé pintado. A mí no me gusta que estemos hablando de dinero así, porque no se ve como muy cosas. No me me quito, no se ve raro. Nosotros, la gente rica, no podemos estar aquí hablando de cuartos, sino hablando del público. Disculpen, disculpen. ¿Por dónde era que íbamos? Nada, puro baila. Mira, mírame. Que si le pueden poner un yeso a tontón. Un tal de qué, un tal de que un profesor, Napo. De pura ropa y vaina. ¿Tú te has puesto ropa original, Napo, algún día? Pero, Fonger, yo me estoy poniendo tenis de misaya ahora, ¿eh? ¿Por qué no han regalado? Yo andaba cogiendo de los dos pies, porque yo soy once y me lo tenía que poner ocho, siete y medio. El coro adelante y yo atrás por este tiro. Cogiendo de los dos pies, para que esté claro. Entonces, con un psicote que no me lo quería quitar para descansar los tenis, oíte, porque entonces salía el psicote. Tenía que aguantar mi dolor. Sí, porque si tú andas con uno tenis apretado y tú tenés una discoteca con coroquillao, tú te lo quitas para ir descansar el pie. Pero que no tenés que poner los dos y media, porque aprientas. Pero, una cosa, tú has usado ropa original, ropa cara original. Cuando me la dan, cuando me la dan, yo no ando en eso, yo creo que soy una percha. Todo lo que yo me pongo me queda bacanísimo, soy feo y de todo y ya. Yo me pongo la ropa y me veo bonito. Pero, dime tú. Yo voy a agarrar y dije, mira, otro día fui yo a comprar una ropa para un video. Y, diablo, malo. A mí no me gusta ni hablar de eso. ¿Cuándo se fue ahí? Yo voy a comprar la ropa del video. Bueno, yo llevo hay un par de mujeres atendiendo la vaina. Yo llevo normal, porque yo ando como con 25 mil pesos. Veo un pantalón muy bonito. Digo, dame ese pantalón. Ay, 16 mil pesos valía el pantalón. Cuando yo decía que 16 mil, yo pensé que era la compra completa y la de verdad que estaban ahí. El pantalón, nada más. Pero son unas mujeres que estaban buenísimas. Y, diablo, tú sabes que él me dijo, mierda, loco. Y ahora, loco, tuve que pagarlo, man. Güey, pero mira, yo no me lo puse el pantalón. Oh, yo sentía que yo estaba faltando a mi ética. Ese pantalón me iba a sacar salpullido esa tela. Dice un abuelo mío que le cobraron 50 pesos por un pedazo de morcilla así de ese tamaño y no se la comió. ¿Es verdad? No, porque dice que no. ¿Cuál de la morcilla? No, dijo que no. La cantidad de dinero más alta que tú has visto en tu vida. ¿Será de yo, yo creo? No, yo he visto pichelito. ¿Cuánto tú has visto? ¿Cuánto? 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 Yo nunca había visto. ¿Tú has visto? ¿Juntos? 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 ¿Tú has visto medio millón de pesos? Oye, ahora. Oye, ahora. Yo he visto pilas de cuantos, mi lado. Va a ser como tú. Pero pégate el micrófono. He visto pilas de cuantos, mi lado. Pero yo no, no, no. No es que tú has visto. Es que tú. Junto, junto. Una cantidad. Junto. Junto. Un pago. Un pago. Un pago. Un pago. Un pago. Manda el enlace. Prendan todos los televisores. Ignacio lo único que trabaja aquí. Yo lo iba a trabajar aquí. Hay 12 mil me gusta. Son 15 mil. Ignacio lo iba a trabajar aquí. Está muy bien el panel con ellos también. Y Sabrina. Nada, po. Señor. No, tú sabes. Me gusta ir a la matriz. Nada, po. El animal tuyo favorito, ¿cuál es? La hiena. ¿Por qué? Sí, porque siempre se vienen riendo y son como así, como tú sabes. ¿Y tú la viste un vehículo a la hiena? Claro. ¿Dónde? A ver, es zoológico de aquí. Nada más hay una hiena y dos vainas. Y una pulebra que tú crees que es un pedazo de cartón que hay ahí. Y un león. Y un león. Y un león que para rugir se tiene que recotar. ¿Ustedes dicen que es flaco, na, po? ¿León qué? ¿León qué? Un león que para el león rugir se tiene que recotar. Y cuando ruge le da un marejo ahí mismo. Se murió Toby. Tienen dos o tres pajaritos ahí. Eso que tú ves todos los lados. Dos flamencos tienen. Sí, tienen dos flamencos y una avertrú. Tienen una cebra. ¿Cómo? ¿Y tú has ido al acuario también? ¿Qué hay en el acuario? ¿Qué hay en el acuario? En el acuario. Bueno, solvitante, solvitante. Y ya pongo venta y vaina. En el acuario hay pegaditos de colores. Porque no hay vaina así que rara. Pues yo no hay ballena. Hay ballena en el acuario. ¿Había un manateeo? ¿Había un manateeo una vez que murió? Yo creo que ni vacía. ¿Tú sabes qué hay en el zoológico? Llevaron el mapache que se encontraron estos días. Que se está en el zoológico ya. ¿Y aquí no había un mapache? Oye, lo llevan para el zoológico y no quiere comer. No quiere comer. Está comiendo ya. Está comiendo. No quiere comer, que se lo coman. Mira. ¿Y en el jardín botánico? Imagina un mapache sazonado. ¿Y en el jardín botánico? Quitado el cuero y puesto al sol. ¿Y en el jardín botánico? Con mucho ajo y cebolla. Enapo, ¿qué hay en el jardín botánico aquí? Loco, para que tú ve yo no hay mate marihuana ahí en el jardín botánico. Yo no le he visto. Yo no le he visto a él y se supone que ahí tiene que haber todo eso. Tiene que haber de todo. Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Yo no le he visto. La madre es el jardín botánico de aquí. Ola, un secreto que ellos tienen bien guardado. Pero muy bien guardado. Es un secreto que ellos tienen bien guardado, claro. No, pero si es para la... ¿Eh? Si es para la... Muy fácil. Tú sabes lo que le pasó a Respira a Tudema. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo agarran con trematica, manito. Y cuando lo trancan, le pasan un chocolate. Y cuando él se lo comió, le ponen a la llave. Para que esté claro. Cuando volvió, ya no respiraba ni su Dema ni nada. Para que esté claro. Saludos a Lord... Más... Más... A Chocolero. En el súper. Llévate el loco. Se comió la llave. Eh, sí. Se tragó la llave. No tengo calor, coñazo. Me está haciendo calor. ¡Diablo! Sí, nada. ¿Qué maldito eres? Yo te quedé bien sincera. Por favor, yo gusta todo. Manden este maldito enlace al mundo. Güey, denle link. Suscríbete a la campanita. Manda este grupo. Este enlace por todos lados. Si no quieres, no mandes nada. O sea... Maldita vida. Míramo, güey. Pero a Fran, dices que es papá mío. Dices que a nivel de... No, hombre. Tú viste lo que yo le dije a ella mismo. ¿A ti te gusta que te lo diga? Tú eres la vaina, loco. Tú eres lo máximo, Chapulín. Dices que él está rápido porque él sabe que hay una amenaza. Ya, porque tú quieres ser Freddy Iberagoico. Y ser Freddy Iberagoico 40 veces, hermano. Si le hacen falta más Freddy Iberagoico en este país. Es más, yo solicito a Martí. Póngame una vaineta. ¿Qué figura tú admiras? Que yo admiro al doctor Fadul. Porque él monta la vaina, ¿eh? Como él le dice su mardita madre a cualquiera. ¿Tú entiendes? Está como tranquilo el doctor Fadul. Hace mucho. A nivel, a nivel, a nivel de, a nivel de esto, de, ¿cómo se le pudiera decir? A la farándula. A nivel de farándula. En verdad te llevaba a ti, pero me trataste muy mal cuando yo llegué. Vamos a ver esa situación para que tú vuelvas otra vez después de estar. Ah, no, es la que tú me entregaste una vaina. Y a usted, señor Santiago Matías. Ya se le move, se le move. Sí, a mí me gusta, no, oye, que a mí me gusta verlo discutiendo cuando Santiago le dice. Dice que no, porque hay que respetar las cosas y punto. Cuando él lo vuelve defendiendo el género, ahí que yo lo vivo, ahí nada más. No, pero cuando te parecen, tú sabes lo que tú nos puñalamos. Nada, po. Traidor. Nada, po. Quiero que estamos aquí. Uy, señores, denle a la campanita, comparten este link por todos lados, a ver si esa vaina sube. Nada, po. Me contratan aquí, que se deba rendero. Nada, po. Quiero que... Ya, po, él la piensa esa pregunta que él me va a hacer, a ver si yo lo puedo. No, 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 un deseo, si se te otorga en la vida. Uf. Tú sabes. Si te da el poder de un deseo que tú quieras. Un poder, un superpoder. ¿Un superpoder? Sí. No, no suena padre, un superpoder. Un deseo... No, 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 vámonos con el superpoder. Sí. Vamos, superpoder. Bueno, yo con un superpoder. Llegamos a 40 mil, señores. Pues. Ay, sí. Ay, 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 ay. El Napo. Un superpoder. Un superpoder. Sí. Que nunca se... Que nunca se me... Se me va. que cuando yo diga vamos y morir cuando él muera yo quiero morir cuando él muera él y yo tenemos una conexión demasiado estrecha como te digo hay gente que se corta su parte y que se le dan 60 millones de dólares y que yo voy a hacer con 60 millones de dólares sin mi parte ¿qué hago? no va a gozar no va a tener que estar como el mono después de reversa entregando al mono le quitan el miembro cuando se tirara la fiesta porque él se lo pegaba a todo el mundo y comenzó a dar una cosa cuando niños a uno les presentan los superhéroes y las figuras de la niñez de nosotros Santa Cruz porque te trajo los regalos Superman el que salve el mundo Batman que se yo ¿qué tú opinas hoy en día? porque tú creciste por ejemplo de Santa Cruz ¿cómo que llega a Santa Cruz? no espérate loco porque Santa Cruz existe no como ellos lo pintan ok explícate porque tú sabes que Santa Cruz el verdadero Santa Cruz si tú lo ves es hasta Palomo ¿por qué? él tiene una ropita Paloma Palomo fue la Coca-Cola que lo romó de lobo él salió con el traje rojo con blanco después de un anuncio de Coca-Cola pero el verdadero Santa Cruz papá no era un viejo que no es como ellos dicen a los chamaquitos del barrio le daban su yoyo sus pistolitas de agua y su vaina y él tú entiendes que es lo que es no sé si se llamaba vieja Belén la mujer que él tenía porque ahí tú ve y ahí tendríamos que profundizar esos son cosas muy personales de ellos ¿te entiendes? ok entonces pero papá no es él sí existió a ese tipo pero no con esa ropa ni como ellos lo pintan y los renos no vuelan ¿no? no no lo de papá no es él no tenía renos ¿y qué él tenía? cuatro perros de los perros lobos de esos de los perros lobos que te arrastran ¿hay algún lugar que tú quieres conocer en Apos? claro ¿cuál? 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 ¿dónde? el carnaval de Brasil ¿de verdad? ¿qué tú harías en el carnaval de Brasil? no no págale ese viaje para allá una mochila de condones y vamos allá al carnaval de Brasil ¿cómo bailaría tú en Apos allá? o damos al diablo y yo me trae este a fuego porque el cuero todo el mundo y la gente pero señor Napo usted tiene que digo no 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 me damele de eso que estamos aquí porque no en Brasil que estamos pero otra pregunta Napo fuera de coro ¿qué tú vas a hacer con los mil dólares que te dio Santiago? wow mano pero mira ay no ¿cómo mil? yo me voy a tener que ofender loco déjame no tengo nada ¿tú eres Tim Jailín o Karol G? tú sabes que yo soy más dominicano que el diablo dominicano yo no sé por qué se comen a la muchacha loco ella está bien vaina está buena también ¿cómo que se llama Karol G? claro no es lo que tiene papacito Napo oye ahora manito le digo ¿cuáles son las amiguitas tuyas que se ven mejor? digo súbela se van y ella mira pero digo súbete digo Anuel trae a Jailín y hacemos una sopa con tus su cuero un patadero digo y qué lo que Anuel pero mira papi tú sí que la monta tú sí que la monta napo tú la monta napo brrr brrr digo dale a esa dale a esa dale a esa te va a poner la roca brrr un saludo saludo a Karol y a Jailín y Anuel ¿cómo tú la arreglarías napo? eso sí que falla como compadre yo oíste eso es bebiendo que se resuelva compadre ella está por ahí espérate ¿cómo así? no pero como que una copita de vino sutil eso cuando la mujer tuya no se quiera irá contigo dale romo ¿cómo así? oh si la mujer tuya está aquí ya contigo y tú te dejaste dale contigo y no entre nada dale romo que el alcohol tú sabes afloja los sentimientos y la afloja y la pierna también sí y todo cuando la cabeza de arriba hacia abajo cuando la cabeza de arriba se pierde la de abajo se diloca para que esté claro mírame ¿cómo tú estás viendo la vaina de la mujer los jilés en la boca y la cosa? eso está bien es una expresión urbana como tú dices napo el concepto del aparentivo yo lo que nunca he podido ¿el qué? yo no sé cómo aquellos lo hacen ¿la jilés? es una habilidad sí pero parece que tienen una manita en la lengua dos brazos no se le cae un cangredo parece que tienen en la lengua sí y digo ¿cómo lo hacen? entonces así el baile ahora es como simulacro de un problema ahora sí claro ahora se baila así como peleando cuchillos y yo ahí peleando cuchillos entonces con los bracitos como que ahí ahí papá sí son el diablo nada pero necesito que tú porque hay mucha gente que está loca por ir a la 42 pero hay una realidad de la 42 de la chelcha y la vaina todo el mundo sabe pero hay otra vaina en el mundo underground que nadie sabe de la gente que anda zombie y ahora que tú dices eso muchachos tú no sabes que ahora los barberos ahora los barberos cuando tú te vas a hacer un cerquillo ellos tienen un cartoncito recortado no sé si tú lo has visto tienen un cartoncito recortado que ellos te agarran y te ponen el cartoncito y te tiran un spray y te tiran un spray negro tú sabes y te hacen tu cerquillo heavy como derechito el otro día estaba yo tocando en una fiesta ahí en San Luis y cuando yo salgo para afuera estaba como lloviendo y sale la multitud tú sabes tirarse fotos y estabas harineando muchachos como ellos estaban parecían una apocalipsis zombie cuando se les comienzan a callar agua comencé a rodar esa vaina negra entonces a ellos estaban borrados que caminaban así y empezaban con los zombies como el diablo nada pues tu actor preferido o actriz preferida a Ken O'Ring ¿Cómo a O'Ring? ¿Sí? ¿Tiene quién? Ken O'Ring ¿De la actividad de Matrix? Sí te digo porque por la humildad de John Wick ¿Y tú lo conocías el personaje no pero que me ha dado un par de documentales de él ¿Y qué es lo que él hace? ¿Qué es humilde? Él tiene un trozo de cuartos andas en un motor si lo chocan él no se lo cobra a la gente coge tren sí hay miles de trenes ¿Y de aquí? ¿Actor de aquí quién? ¿Actor de aquí? Es que la mayoría de los actores de aquí son comediantes en una película no yo te voy a decir mira una que es muy dura muy dura me gusta boca de piano pégate bien el micrófono me gustaba vaina ¿Quién? Me gustaba Chedi pero como que ha perdido la vaina ¿No te entiendes? Franperoso Ella se ha metido allá y se para en las aguas con Fran con Fran y Nasla Diablo mano Nasla ¿Quién va a pagar la vaina? Yo no tengo ni uno ¿Quién va a pagar la vaina? Claro Muchachos tranquilos a mí no me está molestando en esta relación ¿Quién va a pagar los viáticos? ¿Quién no te molesta? Claro porque hay algunos tigres en hoy ahora que quieren decir que es celada Si usted está en hoy usted no puede estar celando usted es tranquilo ¿Quién no te entiendes? O a menos que usted vea que hay un manejo ¿Por qué tú no hablas verdad? Diablo ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué tú no me estás viendo? 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 Guay Donde Jorge él es duro ¿Va a seguir? Un mes tiene un mes tiene desde ahora Dale Fuego con todo Mira un saludo para Pero yo no estoy hablando compay No un hombre no porque este me habla entonces cuando hablo cállate Oye como es que esto se ve Un saludo para Leivy Un saludo para Leivy Rincón Tu dentista Wey David Rincón Arreglame el Rincón Que están hasta el Rincón Edith Castellano en el Super Chat Super Chat también Brian Diloné Cuarenta y dos mil personas Dale en Ambu Dame cuántos minutos tenemos Wey Ese tipo me dijo que me iba Ya tú sabes Hay catorce mil Faltan mil Para el próximo ganador De un quinientos Que le pasamos a Napo Mil quinientos Dime doctor ¿Qué es lo que enseñaste? Dios mío por favor No eso era el saludo Para Leivy Rincón Voy para allá Ese tipo me dijo Que me iba a pagarte al hotel Para que me vaya por Barajones Ya tú sabes Tengo una estrella Pare de novia ya Me voy a hacer del trabajo Porque me van a instalar En un hotel ahí Como de un par de vainas Para allá Para no te aburrido Tú eres muy siempre En el de Codonapo Ay yo soy una yuca El celular mío Tiene pilas cuadritos Yo nada más Usé el cuadrito de Whatsapp El de Instagram Los tres vainas Porque yo lo que veo Los numeritos ¿Tú sabes? Veo los numeritos Ay pa 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 ¿La calculadora O sea de abrir a tú En el teléfono? Oh claro Tiene números No pues yo la tengo En un ladito aparte Calculadora Yo tengo calculadora En un ladito ¿Tú sabes? Bien organizadito ¿Pero para qué te le pones Un cuadro loco Al celular Mira mi celular Tiene tantos cuadritos Es que eso es una aplicación Nunca le he puesto la mano Tengo aplicación Hay una No aplicaciones No cuadros Un cuadrito de eso Es la aplicación De un banco Que te pueden Transferir un dinero Y tú ves por ahí Yo tengo Yo tengo internet Baina 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 El regalo Es bacano Que a ti te han hecho Una mujer ¿A mí? Sí Oye ahora Bueno a mí me acaban de regalar Una cadena de diamantes Como 10 mil dólares ¿Y tu cama cómo es? Ay muchachos Tú no sabes ¿Cuánto? Tú no sabes que yo Yo me quedé en el aire Porque yo me iba a mudar En un sitio Y me quedé en un B&B Esperando Para mudarme En el sitio Que iba a estar Con toda la poder Y toda la vaina Adivina ¿Qué es? No sucedió ¿De qué pasó? Oh yo no tengo ni uno Oh yo duré como Como dos semanas Viviendo en la guagua Con toda la ropa Arriba de la guagua Y yo me he entregado Mi casa Y me he regalado todo ¿Tú sabes? Pa Entonces Vendí la cadena De la que te estamos hablando Pa recuperarme Alquilé un apartamento Paqué cuatro meses ¿Tú sabes? Pa por si acaso No, sí Pa salir a josear Como el que Pa salir a josear Entonces Conseguimos 30 Y fuimos a comprar una cama Y yo veo la cama La compramos 30 Hoy nada más llegó el colchón Era el colchón Que a verle a los 30 Sin la base Sin nada Sin la base Sin espaldar Ya yo no me levanto Yo me paro ahora Si el colchón está en el piso Claro Raimi Paulus Me regaló Una nevera Me regaló Una estufa Diablo mano Nada Para tu proyecto musical Entonces Lo más duro Que hay ahora mismo 53 millones Con el vainita del teléfono Y el nombre mío Con el hashtag Ajá Y el nombre mío 53 millones Mi pana ¿Es verdad? Sí En TikTok Pero ese dinero no llega No sé qué pasa ¿Por qué TikTok no paga por eso? Sí, ellos pagan Pero no dice así En YouTube Tú tienes tu tinto hecho Bueno, tú tienes tu tinto hecho Sí, porque yo no sabía jugar con eso Pero yo me enseñaba Eso no juego nada ¿Cómo que no? Yo jugaba Jugando a Instagram Yo no le hago diversión A la Instagram La monetización En Nueva York Tú sabes cuando me gustaría El Instagram Cuando tú puedas comentar El nota de voz ¿Para qué? Ahí sí yo Ahí les hallaría Un poco de diversión ¿Te da fastidio escribir? Tú no ves Cuando yo escribo una vaina Nadie sabe lo que dice Yo creo Una nota de voz Ahí lo comentaba Ahí La nota de voz Revivir a alguien ¿A quién tú revives? Vamos a Kibla ¿Al mono? Sí Rápido Rápido ¿Y si te dan el bebé de revivir Otro que no sea de aquí dominicano? Aquí está en Casablanca Pero no ha muerto Ya le murió el número A ver si vuelve a dar número A ver si te dan que sea dos palés El maestro Estaba yo viendo un video ahí Recordando los viejos tiempos De una swingba que le dieron En un grupito La galleta que le dieron Afuera de la oficina La madre dice No me den No me den Y los tígeres Ven pa, ven pa, ven pa, ven pa Ven pa mi cuarto Ven pa, ven pa, ven pa Pero no me den No te puedes reír No te puedes reír tú Que eres pa la turno No te reías Llegué en una velgita Fue que ya ahí no se tapa Para el dinero Rápido Va, va, va Rápido Yo pensaba que era el disco Dí que va, va Y va, va, va Hasta con ritmo Sí, dije No me den, no me den Hay una pena que me dio Dí que, ay no me den así Cuando él le dijo Dí que tú no me dé así Al más grande Que le bajó como fuerte Y yo dije Ay Dios tú No me dé así Le dolió ¿Qué es lo más lindo Que te encuentran las mujeres así? A mí, mi forma Que las mujeres se sientan protegidas conmigo ¿Cómo protegidas? Oh mi loco Tú no sabes Yo soy normal Yo soy un hombre Ya, normal O sea No, no, no No te quito por la cosita El trato No por los accesorios No por los accesorios El trato El trato No, sí, no Es que yo soy un tipo Espléndido Espléndido totalmente ¿Tú acompañas a la mujer al baño? Claro Soy feo Tengo que ser amable con las mujeres Todos los feos tenemos que ser A compensar No, yo tengo un sistema también Tú sabes que en antes Este sistema yo lo aprendí Cuando un muchacho en antes Tú sabes que las novias se conseguían Era que tú tienes una novia Y ella tiene una amiga Y ustedes hablaban pilas por teléfono Ella presentaba la amiga Y comenzamos a hablar por teléfono Es decir ¿Cómo tú eres? Yo soy feísimo Yo soy feo Yo lo que tú sabes Yo soy heavy Cuando yo me conocía No me veían tan feo Y es tan feo que yo me pintaba Oh Claro No tan feo nada Claro O sea Tú tienes que pintarte lo más feo que tú puedas Para cuando te conozcan No te veas menos feo ¿Tú entiendes? De lo que ellas se imaginaban Claro loco Mira nada Porque tú estás con hombres ¿Eh? ¿Tú estás con hombres? ¿Por qué te lo dices sin de los dientes? Dilo claro Sin pelo en la... Claro que tú estás con hombres Yo tengo un grupo de hombres aquí ahora mismo Digo yo si tú ¿Axensualmente? Sí Trabajaba con él Trabajaba con él en los dueños del circo también Un bajito que tiene los ojos Un chiquito ¿O sea? Sí Como que tiene... Ese plausito le quedaba bacano Sí Pero no, ¿qué tú sabes? Y en un día mal cruzado Lluviendo Guau, loco, ¿no? Tú sin cuartos ríos Ah, bueno, tú entiendes Ya ahí se está hablando De una cosa demasiado fuerte Es un compromiso Ya hay mucho compromiso Nos arreglar Tiene su excepción Cuando miráme Nos estamos hasta besando Haciendo el amor Ah, ah, papi Ah, ah Así Ah, papi Ah, ah Cuidado que te caes, compay Oye ¿Dónde está vestido a hombre vestido? Ya tú sabes Cuarto ajeno Y se han perdido Tú sabes que esto no es radio En estos días Dice la muchacha Esto no es radio Dice que Dice que tus valores Dice que yo tengo valores Lo que pasa es que Se han perdido en el tiempo Uno va caminando Y va dejando los retazos De valores En el tiempo Claro, porque tú a veces No quieres hacer la vaina mala Pero cuando tú pones la noticia Dices que fulalí Eso es lo que sé Yo encuentro Cientos mil millones Porque yo Y diría mucho No sé de dónde Que sacan tantos Qué sé yo cuántos Mil millones, hermano Yo no entiendo Porque diría un millón Que no tenga cada uno Resolvemos Con eso qué sé yo cuántos Mil millones Y se los roban, loco Mira, Omar Forn La Marca Te manda Omar Forn La Marca Te manda saludos Y con mi vaina Y con mi vaina de mi chito Y con mi vaina de mi vida Con la vuelta Era por México No te hubieses ido No, es que la vuelta Nunca ha sido México Pero con otra gente Se fue por México Y no están haciendo nada En Nueva York Si te hubieras tocado Guatite por México Que no, eso nunca me iba a tocar Yo ni lo pensé Eso nunca empezó por mi mente Yo quiero ir pegado No, 500 mil pesos Estaba andando De que países por México Tú con 500 mil pesos Tú lo invirtieras en eso Ya, ahora Si, bueno Me los tranco a comer Si estamos en cuarentena Tranquilo En México mata a la gente Tú fíjate de mentira En México No, por la comida mesótica Que tú estás comido en tu vida No, no, no A mí lo que me gusta Es los domplines Pero mi comida favorita Es domplines Yo puedo comer domplines Por la mañana Por la tarde Yo no me jarto de eso Pues harina Harina Pero tú sabes cocinarlo No, yo estoy quillado Porque allá ahora es Lunes Codito Marte Codito Miércoles Codito Dame los viernes Que hacen un ching de paquete ¿Y qué hacen? Sí Que es codito Pero alargado No, pues tú sabes cocinar Yo, claro Recuérdate Que uno viene de un traje El tigre completo Tiene que saber hacer Todo lo que hace una mujer Tú entiendes A nivel de la casa Tiene que saber trapear Tiene que saber vaina Porque recuérdate Recuérdate Que uno no es obrero ¿Tú entiendes? Yo estoy aquí Se cojo una basurita Y cojo una escoba ¿Tú entiendes? No voy a pegar blog No me vas a sacar coño El napo está bien El napo es un basurito Entiendes que lo que es útil Ya Entonces hay que ser útil ¿Tú entiendes? Si tú algún día caes preso Y no tienes forma de nada Ni nada Tienes que aprender a cocinar Y haces tu vaina ¿Tú entiendes que lo que es? O si no Tendrás que entregar Y te podremos A recoger el japa ¿Tú entiendes? Yo no me muero Yo cocino mi vaina Oye Ahora Y el hermano mío Que usaba Y que cocinando El hermano mío Cocina como un chef El lío es que Cuando él comienza a cocinar Tienen que beber Y cuando bebe Pierde el sazón Y cuando pierde el sazón Se vuelve todo una cagada Somos 43 mil y pico Pasamos los 15 mil Me gusta Saludos en el super chat Jairo Ramos Javier Ramos Y Shano Gold Te mando saludos En el super chat ¿Qué es positivo? Mira El napo Lo que tuviste que votar Los dos crucifios Aquí nadie te quiere Si le vengan Chao un diablo abajo Una vez se lo llevan Ni porque dijiste Que valen 100 mil pesos La gente no andaba en esto Hubo uno que se llevo Un reloj mejor Dije No dame las palomitas de maíz Que están ahí Mejor Güey Nadie lo cree Tres meses Aquí son mal Nadie lo cree A mí la gente No cree eso Ellos lo que quieren Entrar de red Para salir de eso Dije Que Dios Dije La gente está así Mírame Bequillí se llevó uno Bequillí tuvo que llevar Pero tuvo que venir Bequillí de México De California Y tú le decías así ¿Quién? En el día que estamos allá Ya los malos Y el diga Ay dame este Dice el no Eso es para los fanáticos Y el diga No pero Contando la bolita Y los rosalitos Ahí Y yo Sí Y digo Te vas a quedar contando bolita ¿Dónde tú te gustaría mudarte? ¿En qué barrio? ¿En qué sector? ¿En Tendín? ¿Nasco no? No, no, no Es porque soy muy tranquilo Y No me hablo de eso No estoy tranquilo en mi barrio Que cualquiera baile Es un mandado Uno Uno tiene que Mendoza El Salomina El Perla ¿Tú entiendes Que es lo que es? Donde se ven las cosas De verdad ¿No entiendes? Allá lo cuentan Usted se lo cuenta Pero ahí Si uno lo ve Yo ha visto gente Una vez ando Un solo uno en un motor Y de allá para acá Parece como que lo sonaron A ese Y viene allá para acá El diablo en el motor Y de allá para acá Cuando vienen Cruzan el motor Cruzan con otro Y cuando vinieron De allá para acá Venían en el motor Lo doy Y él con un puro Venían tapando A los otros tres Y él ha ganado Y él ha ganado Se le partieron Su puta madre Yo tuve Yo tuve una discusión Con Santiago Donde me dice Santiago Que no Que en los carnavales No se roba Y no andan tigres Con puñales Y de todo atracando Hágalo un cuento Claro, claro Oye ahora Pero los diablo Cajuelos Andan atracando Ellos van despegando Y dicen Ven, 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 ven No te mueves No, es que no te mueves Y vienen Y vienen Y vienen tres más peludas Y no está Y dos monos De los de sacos Después Y yo me agrago saco Que tú estás ahí atracando Oye, sale grande el caso Que el nagüero está haciendo televisión Y el napo no Y él te da más risa que el nagüero Yo lo vi en el nagüero en estos días ¿Tú te da risa? ¿Te da risa el nagüero? ¿Eh? No, porque eso depende ¿De qué? De lo que él diga Exacto Buen punto Está bien, pero Pero ha dicho un chiste Que tú te acuerdas de ese Que está bacano No, porque yo no lo decía Él ha dicho mucho Yo le daba un chiste de seguimiento Cuando él estaba donde Robertico Yo lo veía Ahí él tiraba su pan de vainita Él está bien Él está bien Él está bien No como lo han querido vender Ok Como la última estrella Está sobrevaluado Exacto 44 mil Vamos a aplaudir Napo Napo es una estrella Yo estoy sorprendido Sinceramente Guau, mano Sí, también ¿Te gusta la República? Oh, oh ¡Napo! ¡Claro! Ahorita salgo yo de aquí Así blindado Así Y lo que yo Yo le digo No, mento Pero Provocó Y cuando viene y me abrazan Así me voy sentudito Así Si nunca le corre República Ya eso vale más Que el comercial de brea Completo Disfrazado brujo Ya Ese pedazo Yo me tiré en bebida Muchachos El mejor Esto lo bueno Señores Lo bueno es cerveza República Que después que tú Te la tomas Entonces tú Vendes la latica Por aluminio Yo llegué Yo llegué a vender Nosotros recogíamos ¿Cuál vendías Todo así Para sobrevivir? Oh Cambiaba botella Esa latica La salíamos a buscar Y era pesado Se le metíamos piedra Adentro Para que pesen más O hierro Y vaina Un buen día ¿Cuánto eran los más Que te daban Por reciclar? Yo estaba muchacho No me recuerdo Por eso Ok ¿No trabajó de hobby? No, no De hobby no Cuarto Para comprar macita Y vaina Cuando los papás Le dan a uno Para lo dulce Y la vaina Suave ¿Y qué fue lo máximo Que tú llegaste a hacer Cuando estabas en olla Para buscarte dos pesos? Para sobrevivir Dime tú muchachos Hace tiempo ya ¿Qué es lo que tú No has hecho? Que yo caí en lo más bajo Hasta vender tu cuerpo Eh O yo ahora ¿Eso son los trailers? Yo soy prostituto ¿Y si te daban buena paga? Yo doy cariño por dinero ¿Cuánto? Cariño por dinero ¿Y no te sentías sucio después? Depende también Porque La cantidad de potes Que tú te abroches Para ese trabajo Es que te termina Sí Anestesiado Anestesiado Lo que tú sientes De verdad después Exacto Y que tú sabes Bueno si ayuda Presidente Tú fueras Por un día Decreto por pila Dale Medidas Medidas Y me doy inmunidad Yo mismo Me doy inmunidad Yo mismo De una vez Para después de ahí Yo quedo haciendo inmune Que yo pueda hacer Lo que yo quiera Y de todo A mí no mata gente No yo fuera presidente Qué loco Agarré y le diera Todo al pueblo Quebrara todo Para que esté claro Cuando yo hago así Yo pongo los platos No apeso Aquí no hay nada Aquí no hay nada Cuando vengan Dique qué sé yo Le hago como un hermano mío Que le entregaron un colmado Y otro sabe un colmado Le entregaron al hermano mío Y cuando fueron a pasar El balance A los tres meses Inventario 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 La mera ciencia Dique Tres pica pica Una botella de trementinas No vació Cerveza No hay No, no Tampoco y cuarto Menos Se lo bebió El colmado Sí Yo agarrara así mismo De una vez Algo así Comienzo a cogerle Pretado a todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo Le doy Le agarro Le doy Tú ves Todos los peajes ¿Verdad? A cada dominicano ¿Verdad? Un día Ese suyo Ese suyo Ese suyo El día eterno Mañana vengan Todos los peajes De una vez De una vez Dándole números ¿Cuál es lo que van a hacer? ¿Tú entiendes? Cogiendo Pretado En todos los lados Dale Deuda externa No importa Sí, sí Que la gente Va a pensar Que el anticristo Que son los tres años y medio Dique de abundancia Y soy yo Ese acabando Con todo Tú eres muy bíblico Loco No, yo sé un poco Sé un poco Tú eres cristiano En un momento Claro que sí ¿Qué momento? A mí me pusieron un tipo Cuando yo Yo era cristiano ¿Verdad? Pero el pastor Siempre venía A montarle como pila A uno Delante de los otros hermanos Pero a uno no le paraba Hasta que se convirtió Un muchacho El diablo Se llamaba Ariel Hermano Me pusieron a mí Dica doctrina Loco Tú sabes Carajito Tenía un saco De mujeres Muchachos Cada vez que íbamos De la iglesia Que casábamos por ahí Tú sabes Manito Él se paraba Ahí Me consiguió una novia Y dejamos la iglesia Loco Yo hasta predicaba Y tocaba los instrumentos Y de todo Mírame ¿Qué tuviste en la iglesia Que no te gustó? En verdad Eso Prácticamente No con las ratrerías Que tienen estos tigres Y vainas Pero Los rababan cu Y esa gente Y los fufufu Pero Vamos a suponer Tú no puedes Si tú eres un pastor Tú no puedes Dicar Porque uno Tiene alguna vaina mal Como en tal El pila Uy 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 Venga hermano Fulano Uy Yo era el hermano Napa Tú entiendes Digo El hermano Junior Hermano Junior Usted está Uy Pero me querían Tenerme en disciplina Detrás Porque llegaba A montaña ¿Y cómo fue la cristiana? La vaina Ya lo que Hay que decir La verdad Manito Esa carne Viene concentrada Manito Mira Uy Te estoy diciendo ¿Tú crees que es mentira? Tú no ves Cuando ella se saca Que tú le pones un pantalón Que tú te quedas así Todas las cristianas Están buenísimas Tú le ves la falda Así Como que yo la completa Pero son de Dios No puede golosiar Tú entiendes Como esto Que se metieron a la iglesia Dicke a orar Con la Con la sielva El pastor Los ninches Que está orando Con la otra Para que se muera la mujer Sí Ey Ey Saben Tú tienes un huevo en cojo Mucha Ay Santo Dios mío Por ahí cuento Que se ve Esta mujer del diablo Llévatela Señor Y cuando alguien lo oye Dicke Dicke Para que ya no esté sufriendo Más dolor Y como un cristiano Sorprende a una cristiana En la iglesia Como no la sorprende A la cristiana Loco Cargando muchas sillas Dicke No no Yo como es Yo como es No mira como es Ahí está la varona Y nosotros somos los varones Sí Mira como aquello El cortejo El cortejo del varón No el que más sepa de la biblia El que más sepa de la biblia Porque entonces Cuando ya entonces Queda tu supremacidad Supremacía El que más sabe de la biblia Que tiene más poder Exacto El que más sabe de la biblia Y tiene más conocimiento Entonces la varona Van ahora con él Las hembras Sí después Claro Después que ya se demuestra Que tú tienes que tener La supremacía bíblica Tú entiendes Que lo que es Exacto Es el cortejo La selva está loca contigo ya Esa es la batería Ese dice el flow Oye No el capítulo 88 Con el versículo 79 Y orando un tro Pero tú no oye Que esa gente Nada más hablan de orar Soporte Y respira la vaina Vamos a cerrar con Napo Con un freestyle duro ¿Qué ustedes dicen? Pero antes Antes de este freestyle Ponte ahí Napo Antes de este freestyle Dele a me gusta Hay 44 mil 700 y pico Casi 45 Histórico este jueves Compitiendo con premio Lo nuestro Tontón abollado Napo con 2 mil dólares arriba El diablo Pero señores Ponte esto Ponte esto Napo 2 mil 200 Sandy Sandy Pégate ahí Napo mira ¿Usted le cree en Sandy o yo? ¿Tú sabes? Sí A Sandy Ok Dale para acá Napo Mierda Yo lo que quiero Es que te muera Napo Fuiste una mala Una herida infectada Todo un olor de muela Napo Napo Lo que tú cantaste con Scott Con una peluquería El diablito Oh Ya me gusta Ese me gusta Vámonos con ese Chequea Vamos Producción Dale el trap Súbelo Vamos ya Yeah Yeah Vamos Napo Ey Yo 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 This is Napo Dice así Cuando yo me muera No tienes que un traje Que te traje Ahí no te va a caer nunca Cuando yo me muera En mi velatoria Acárate Producción Busca una maleta Busca una maleta Busca un trap Busca un trap Está cruzado hoy Que los que hay manito Señores esto es vivo Recuerden Recuerden que esto es vivo Bújate la capera Para que la gente La consuma bacana Esto es vivo Espérate Espérate Esto es vivo Mira a ver ese Napo ¿Te gusta? Yeah ¿Te gusta ese? El trap Vamos Napo Yeah 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 Y cuando yo me muera En mi velatoria Yo no quiero gente Y que privando en gente Mejor que no entren Si no son delincuentes Ya que en mi sinagoga El primer mandamiento Es meterse su droga Sin gato la zorra Tú sabes vainita Zordó mi Gomorra Que todos los cueros Se men en mi caja Llorando por su raja Y cuando algunos Se sueñen conmigo Que jueguen mi fecha Y se hagan una paja Que a mi cadáver No le tiren nada Pa' que no lo ensucien Ya que no sé Pa' dónde voy Y quiero frenar peluche Si cago en el infierno Me cago en la madre Me cingo las diablas Del diablo Bautizo el diablito Y nos hacemos compadre Después matamos Un bate de sour Yo quiero que cingue Que no parte droga Que nadie aterrice Que los haters Mueran de batrices Y a la gente Les de pa' reírse Después de fumarse Los palos Las pespas Las moñas Y hasta las raíces Tú sabes Las huellas se borran Por eso voy a dejar cicatrices Compartan 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 Vamos Compartan Embajo en alta De un tabaquito Igual de una cuarta Sabes que te mato Si me da la mata Que tengo sembrada En el patio Mi cática Tú crees Que yo soy palomo Y le chito un hoyito Por fumartelo solo Cuéntate de mago No te voy a pasar Blamo No pongas a ser pica La yelva Que yo soy el que le rolli Por favor Llévate de mí El malo y doble Otra seco de barrio De la wiki Por favor Llévate de mí Caída con los saltos El mismo que le di Patriz Ice Señor El Napo Aplausos Así se termina un jueves Histórico A los foques radio Denle a me gusta Comenten No intenten esto nunca El podcast número uno Hijo de la gran puta Del planeta Está aquí No intenten Que se te va a abrir el pecho Miren todo Miren ocho cámaras Mira dale un paneo Cada uno Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Singa su madre Miren todo